La próxima nota la presentamos desde el hogar de ancianos, Juana Costa de Chapo. La verdad que sí, es algo que esperábamos desde hace muchísimo tiempo, pero que bueno, se hizo realidad ahora y la inauguración esta la fuimos postergando por el tiempo, por el frío, porque los abuelos no estaban bien, pero que gracias a Dios ahora estamos todos bien. Compartamos con la teleaudiencia qué es lo que están recibiendo hoy. En este momento vamos a inaugurar el grupo electrógeno que nos donó el señor gobernador y el auto que compró la sociedad cooperadora con todo el aporte que ocasionan los socios, que tienen su pequeña cuota y los beneficios que se hacen durante todo el año. ¿A qué van a destinar el auto o en qué lo van a usar? Bueno, el auto lo utilizamos para el transporte de los abuelos que pueden manejarse, digamos, porque nosotros habíamos pensado en una combi, pero bueno, tenemos el auto por ahora y nos vamos a ver después más adelante. ¿Y el grupo electrógeno viene bien para estos días de tanto calor por si hay cortes de energía? La verdad que sí, ya funcionó dos o tres veces porque en los cortes estos, bueno, aunque no lo inauguramos, pero sí lo inauguramos. ¿Qué balance podemos hacer de este año 2011? Mira, darle gracias a Dios por todo, ¿no es cierto? Fue un año muy rápido, el tiempo muy, muy rápido, pero con muchos beneficios y con muchas alegrías para nosotros. Y Corrientes siempre solidaria y sobre todo con este hogar de ancianos. La verdad que sí, porque no sé si recordás que hemos pasado tiempos muy duros, ¿no es cierto? Pero hace bastante tiempo, ahora bastantes años que estamos bien, gracias a Dios. Creo que hay un reconocimiento para Nené Meyer de Corne, ¿puede ser? Sí, 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 fue presidenta ya durante mucho tiempo, así que bueno, ahora le rendimos en ella un homenaje también a todas las socias de la cooperadora, ¿no es cierto? Y a todas las personas que colaboran porque, como decía ella misma, yo sola no pude hacer nada y es cierto, este es un trabajo de equipo, ¿no es cierto? Donde, bueno, trabajamos todos y Nené, el nombre de ella va a figurar, pero como dice ella, lo comparto con todos. Donde, bueno, trabajamos todos y Nené, el nombre de ella va a figurar, pero como dice ella, lo comparto con todos.